...de México concluyó el primer congreso internacional, el reto de ser padres hoy y las neurociencias. Una de cada cinco mujeres en el mundo padece depresión postparto. En México son alrededor de 400 mil cada año. La depresión postparto es un padecimiento grave, del cual se tiene poca información. 70% de las depresiones postparto no tratadas se convierten en depresiones crónicas. Las depresiones postparto pueden surgir en cualquier momento entre el nacimiento y el año de edad del bebé. Katia lo padeció durante siete años. Una tristeza que no podía controlar y llegó para instalarse eternamente. Juraba que me había traigado la vida al tener hijos. No la podía disfrutar por ninguna manera. O sea, estaba con ella y le atendía las necesidades físicas básicas, pero no las emocionales. Entonces los síntomas fueron empeorando. Una soledad terrible, irritabilidad, me la vivía de mal humor, gritaba. No podía levantarme la mañana de la cama, solamente me levantaba porque mis hijos tenían que comer, no me quedara ahí. Pero por mí me hubiera gustado dormirme eternamente. Katia encontró ayuda profesional y ante la falta de información decidió escribir un libro para orientar y ayudar a otras mujeres. Hoy es articulista y congresista. La mamatería puede ser una época increíble, una experiencia maravillosa para las mamás, pero si no tienes salud mental, no puedes disfrutar absolutamente de nada de esta época. Esto fue parte del primer congreso internacional El Reto de Ser Padres Hoy y las Neurociencias, organizado por la Asociación Nacional de Instructoras de Psicoprofilaxis Perinatal, AC. El tema de la depresión postparto fue el eje rector para la realización de este curso. Siempre el saber nos hace ser mejores, ¿no? Que esto que aprendamos aquí nos sirva para poderlo transmitir, retransmitir, ¿no? Es un reto ser padres hoy. Los padres de hoy tenemos que ser diferentes, tenemos que prepararnos más, porque los niños no traen instructivo. Este segundo día de trabajos se trataron además temas como el papel de los abuelos en la familia, la importancia de la autorregulación en la niñez y el rol de los padres, la llegada del bebé a la vida de los papás, la depresión postparto y el manejo de los límites y las consecuencias. Se habló de la calidad y el tiempo que debe darse a los hijos y la importancia del círculo que rodea a los hijos, la necesidad de sus juegos al aire libre, una vida libre de violencia, con buenos ejemplos. En dos días de trabajos se realizaron 15 ponencias con 12 especialistas en psicología, desarrollo humano, educadores perinatales, estimulación, sociólogos, expertos en temas de los hijos, la pareja, la familia, los retos de hoy. Si usted requiere mayor información sobre estos temas puede encontrarla en la página www.anit-mexico.org o en el 5543-5488. Susana López Peña, Noticieros Televisión.